¿Qué dice Galera Linda de Rolemos el Mundo? El día de hoy les traigo el recuento del 2021 y una parte del 2020 Entonces quédense a ver el video ¡Osss! Entonces comenzamos con este recuento A la mitad del 2020 recibí mi cinturón negro por mi profesor Y seguí compitiendo Tuve mi debut avanzado de sin kimono El cual no fue tan bien Pero si quieren ver el vlog completo estará aquí arriba con el canal Vemos a Marta Se da la oportunidad para competir en el circuito ecuatoriano abierto de Guayaquil del 2020 Tuve dos peleas Los muchachos niños haciendo tiempo Pasándola bien Relajando un poco los músculos Así es cuando te agarras la pantorrilla te toca tapear Entonces perdí mi lucha por finalización con Sebastián Y después tuve una lucha que perdí por puntos contra el Tortuga Eso fue Abierto de Guayaquil 2020 ¡Pégalo, dito! ¡Pégalo! ¡Pégale! ¡Que si no te peas, rompe! ¡No te peas! Entonces con eso terminamos la parte del 2020 Fue pandemia Hubieron momentos muy duros Pero no faltaron los buenos treinos ¡Dos! ¡Aplausos! Campamentos para competencias Nos fuimos al baletó del demoledor Rivas Que ahora está peleando en la Liga de México Y le está yendo súper bien en el MMA ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Juntos, profe! ¡Juntos! ¡Eso, flofe! ¡Buenos, amigos! ¡Bien, flofe! ¡Vamos! 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 ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ahorita! ¡Vamos! ¡Galera! ¿Qué dice? ¡Blog número 8! ¡Circuito ecuatoriano en Manta! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, mire! Bueno, desde después de Olón Se viene Manta Estuvimos organizando en el Hotel Loro Verde La parte de poner los tatamis Y todo esto Entonces Fue un trabajo un poco diferente De ser atleta Sino también estar ayudando un poquito La organización con lo que se podía Para darme experiencia como coach, profesor Estar ahí con los alumnos Entonces, después de esto Llega el abierto de Guayaquil Donde por fin Pude volver a consagrarme campeón Del 2021 Cinturón negro adulto Peso leve Tuve esa tan esperada revancha En mi debut sin kimono No tuve el resultado que quería Pero simplemente Seguí acreditando Simplemente seguí creyendo Seguí entrenando Y poner a todas las personas Que yo puedo darles mi mejor Se pudo realizar De que ganara esa competencia Gané mi primera lucha Por dos ventajas Y mi segunda lucha La pude finalizar En menos de dos minutos Creo que fue una de las pocas finalizaciones Que hubieron en las finales De Cinturones Negros Pero me siento bastante Alegre de mi resultado Vaya a pelear Los internacionales Se viene el siguiente año Espero que hayan tenido Un excelente año Alegra Y adoro competencias Y que el 2022 Sea mucho mejor Para todos ustedes Pasen bien